¿Qué está pasando? Mientras que me saludes, Raptor, muchísimas gracias, chicos Eh... He hecho videos de TikTok y lo has visto De hecho, videos de TikTok, todos los videos de TikTok que me hagan, chicos, yo los he visto Hola, ¿qué tal? Soy Raptor Es cuando entro al juego que no me lo transmite Y no sé por qué Es cuando entro al juego Oh my god